Mi amor, yo te perdono, pero no vuelvas a hacer eso, entiende que tú eres mi mundo, tú eres mi vida. Una de las historias ganadoras de la convocatoria Abre Cámara 2022 llega al Canal 13. Este jueves 20 de abril se trata de El abrazo que no te di, una serie emotiva y esperanzadora que habla del dolor y las fases del sufrimiento ante una pérdida repentina. La situación es delicada, tiene hemorragia interna y varios traumatismos. Van a identificarse con esas sensaciones que son el dolor, la ira, la angustia, la tristeza, la aceptación, la unión con su familia, muchas cosas van a pasar entre la misma familia que hace que estos sentimientos o se unan más o se separen. Las madres somos cariñosas, estamos ahí para acompañar, para brindar apoyo, para también cuestionar, pero cuando se pasa de ese límite se convierte en otro lado, que es lo que le pasó a mi personaje Esmeralda, que se convierte más bien en un conflicto. Flora verá todo gris y opaco con la partida de su amada Luna. El relato de la historia llegará al corazón de todos los televidentes. Estoy tratando de hacer todo lo que puedo, pero te lo pido, ayúdame. Mi personaje es Luna, es una chica muy imperactiva y feliz, pero pues cuando le dicen algo fuerte, la toca y no saber confrontarla. Y les va a tocar el corazón. A mí me hizo llorar mientras la grababa, pero pues hay que confrontarlo. Y no se les olvide, a las 9 y media, este 20 de abril al 27. Esta serie de ficción, original de la escritoria colombiana Luz Alexi Castillo, fue realizada por Pato Mojado Producciones y lleva un mensaje para buscar la felicidad después de enfrentar duros obstáculos. Usted no querrá perderse un capítulo de El abrazo que no te di, desde este jueves 20 de abril a las 9 y 30 de la noche, aquí en el Canal 13. ¡Ya no lo abracé!